Que creamos como cariño para ustedes, producciones de esta producción de 2008, 29 de 2020, ya recibiendo lo metido de Dios. Se llama Linda, pero miñita mujer. ¿O tienes que dar? Cuando en tus ojos yo me enamoré, yo te amore, ayúdame la luna y te amore. Dejan los momentos que no miraré, que en mi mente siempre yo me daré. Cuando en tus ojos yo me enamoré, cuando te amore, ayúdame la luna y te amore. Yo te amore, yo te amore, yo te amore, yo te amore. ¿Sabe de que si es el segundo llegaré? Recuerdo cuando terminé. Fue el día en que me enamoré, una bella, tan linda mujer. Recuerdo cuando terminé. Fue el día en que me enamoré, una bella, tan linda mujer. Fue el día en que me enamoré. Fue el día en que me enamoré, cuando en tus ojos yo me enamoré. Mi vida es siempre que te llevaré, cuando me tus ojos no me va a morir Mi vida es tuya, mi vida es tuya, mi vida es tuya, mi vida es tuya, mi vida es tuya Sabes que te has hecho todo mi cari, recuerdo cuando te mire Hoy día que me te amaré, no te llaman y te amaré Recuerdo cuando te mire, hoy día que me te amaré, no te llaman y te amaré Suave, se ha lucido de la buena vida, traga tu cuerpo y el hijo Lele, lele, chula Los ojos no me están puré, quítate, quítate, quítate Pero yo no sabés que yo quitaré, llego siempre y yo me llevaré Cuando me tus ojos yo me enamoré, no te llaman y te amaré Yo prometí que te consaboraré, sabes que te has hecho todo mi cari Recuerdo cuando te mire, hoy día que me te amaré, no te llaman y te amaré Recuerdo cuando te mire, hoy día que me te amaré, no te llaman y te amaré Recuerdo cuando te amaré, no te llaman y te amaré Recuerdo cuando te amaré, no te llaman y te amaré Recuerdo cuando te amaré, no te llaman y te amaré Recuerdo cuando te amaré, no te amaré, no te amaré Recuerdo cuando te amaré, no te amaré, no te amaré Recuerdo cuando te amaré, no te amaré, no te amaré Recuerdo cuando te amaré, no te amaré, no te amaré Recuerdo cuando te amaré, no te amaré, no te amaré, no te amaré ¡Gracias!